Con el rumbo de la palma y el dulce Y ya no te creo nada, negro, eh Así que ponte lo tuyo Que más para adelante vive gente Y son buenos vecinos, eh ¡Legui! La diva ¡Calla esto! ¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? ¡Oh! Voy acariciando La basta de mentiras Verás que hacerte lo que Acabó Aquello que sentía Esa es mi despedida Era su vida y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos ni palabras Se acabó No hay mañana Para ti ¡Eh! ¡Eh! ¡Habezito pa' que dure, negro! ¡Habezito! Aquello que sentía Esa es mi despedida Buena suerte Buena suerte Buena suerte y adiós Para ti Para ti ¡Habezito! ¡Habezito pa' que dure, negro! ¡Habezito pa' que dure, negro! ¡Habezito pa' que dure, negro! Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan Doy amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos ni palabra se acabó Hoy mañana para ti Y yo me voy para la niña Y allá soy yo de Santiago Rodríguez Y como dice Toma, toma Tengo en campo callejero Pa' que la...